Tú llegaste a mi vida y de pronto no es lo que era A mi luna me enguenta al instante y la convertiste en llena Me enseñaste que llega el amor y se va el problema Tu alegría me invade por dentro y ya no cabe la pena Por eso ya me lo noto, que mis razones se han roto Ya no creía en amar y tú con esa sonrisa me estás volviendo loco Ahora sonrío en las fotos, tú eres la mira en mi foco ¿Para qué quiero viajar si no hay mayor paraíso que mirarte a los ojos? Y de ti me enamoré, pensaba que era feliz hasta que yo te encontré Y supe que no era así, te bastó solo un segundo para entrar en mi vida Arrasando con todo Yo siempre te seré fiel, tú siempre me harás feliz Un tatuaje en la piel Lo nuestro no tendrá fin, ahora sí que estoy seguro Quiero todo contigo porque me vuelves loco Es que puedes subirme al cielo si me miras Con tus ojos me dominas Me desarmas con tu piel Todo mi muro lo derribas Tú me hieres y me curas Tú me enredas con tus brazos Yo solo le pido a Dios que no te quite de mi lado Porque yo de ti me enamoré Pensaba que era feliz Hasta que yo te encontré Entonces ahí comprendí Que es tu boca y tu sonrisa Lo que me volvió loco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh